Madristas y bienvenidos de nuevo a vuestro canal madridismo siglo 21 os recordamos que si os gusta el vídeo lo compartáis por las redes sociales le deis me gusta y suscribiros a nuestro canal el madrid una vez más ha ganado una batalla en este caso otra vez como sucedió como inicio rodrigo chaminí camavinga eric al fútbol club barcelona y ha fichado a la joya turca arda cooler por tan sólo dos millones y medio de euros más de su cláusula de restricción es decir por un total de 20 millones de euros y con un contrato hasta el 2029 el futbolista de tan sólo 18 años es una de las promesas más importantes del fútbol europeo por lo tanto arda cooler ya es del real madrid el nuevo talento del fútbol turco eligió al club blanco por delante del fútbol club barcelona y su fichaje ya es oficial firmará un contrato de seis temporadas hasta el 2029 como decíamos el fenerbahçe se lleva a cambio 20 millones de euros algo más de los 17,5 millones de su cláusula del restricción la operación se completa con 10 millones de bonus y un 20 por ciento a la futura venta si se produciese desde la prensa culé vuelven a atacar al real madrid una vez más desde que se dieran por hecho el fichaje por parte del fútbol club barcelona de la joya turca mintiendo en este caso de las cifras del coste del fichaje acometido por el equipo que preside florentino pero el real madrid que suele cuidar a todo tipo de detalles en estos acuerdos quiso dejar un buen sabor de boca al en el bache que en un primer momento no quería dejar salir a su joven estrella y acabó cediendo por el propio deseo de este culé de 18 años quería dar un salto a un gran del fútbol y qué mejor equipo y qué grande equipo como el real madrid 14 veces campeón de europa el club blanco también ha informado de la fecha de la presentación oficial de adar culé que se producirá este viernes a las 12 en valdebebas en la quinta en comparación del real madrid este verano tras bellingham brain díaz y josé lu será algo en sintonía pues el entorno del jugador y él ya está más tranquilo tras haber cumplido su sueño de recalar en el real madrid entiende que de ninguna manera puede quedar separado una temporada entera y menos en un año de la copa turquía líder del grupo de por delante de croacia tiene pie y medio en su torneo y él es internacional absoluto en el que debutó con algo más de 17 años hoy aterriza en la capital de españa el primer turco de cuna que jugará en el real madrid además de bueno ya lo hicieron osil alintop y sahin los otros tres que han vestido la elástica blanca le deseamos todos los éxitos profesionales futbolísticos y personales aquí en nuestra ciudad bienvenido a madrid sí Gracias.